¡Muy buenas tardes! Aquí estamos una tarde más de lunes para estar con vosotros. Hoy tengo el gustazo de tener a mi compicarrol aquí. Hola, buenas tardes. Porque vamos a hablar de un tema que parece que no existe, pero ahí está, es la sensibilidad química múltiple. Además está muy relacionada con el tema medioambiental, totalmente. ¿Quieres que entremos ya a trapo? Pues sí, porque queremos también contar con Flora. ¿Flora, estás ahí? Sí, sí. Hola Flora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues nada, cuéntanos un poquito. Vale. ¿Quién quiere que te cuente, Miguel? No, a ver, pues yo realmente esto conozco muy poquito, así que espero que entre Carol y tú podáis entender a la gente lo que hay ahí. Buenas tardes, Flora. Hola, Carlos, cariño. Hola. ¿El programa ya ha pasado, Miguel? Se te oye mal. ¿Se me oye mal? ¿Te oís ahora? Bueno, vamos a, si queréis, mientras reconectamos, cogemos otra vez la conexión con Flora. Os voy a leer la definición que da la Sociedad Española de Medicina Interna sobre la sensibilidad química múltiple. Según esta sociedad nos dice que es también conocida como intolerancia ambiental idiopática. Dice que es un síndrome crónico de etiología y patogenia desconocidas por el que el paciente experimenta una gran variedad de síntomas recurrentes que implican a varios órganos y sistemas relacionados con la exposición a diversas sustancias en muy bajas dosis. A concentraciones menores de las que se consideran capaces de causar efectos adversos en la población general, tales como productos químicos ambientales o alimentos. El estado del la paciente puede mejorar cuando los supuestos agentes causantes son eliminados o se evita la exposición a ellos. Se trata de un proceso que se desarrolla de manera solapada y progresiva y que afecta principalmente a mujeres de mediana edad. Suele acompañarse también de intolerancias alimentarias, farmacológicas y de otro tipo. Con frecuencia cursa con enfermedades asociadas especialmente el síndrome de fatiga crónica. Os sigo contando cositas sobre esto. Según sigue diciendo esta asociación, dice que los estudios realizados hasta la fecha sugieren un posible origen multifactorial del síndrome de la sensibilidad química múltiple. En el desarrollo de la enfermedad parecen estar implicados diversos mecanismos de toxicidad, órganos y sistemas a nivel molecular, biológico, fisiológico y estructural. Es muy probable que el sistema nervioso central, el sistema inmunológico y el sistema endocrino participen en la respuesta toxicológica que se observa en el desarrollo de la sensibilidad química múltiple, mediante alteraciones en los mecanismos de interregulación existentes en estos sistemas. Según sigue diciendo, en la actualidad no existen estudios concluyentes que atribuyan el origen de la sensibilidad química múltiple a factores genéticos, ni tampoco se dispone de pruebas concluyentes que sitúen su origen en factores psicológicos o psiquiátricos. A medida que se avanza en el conocimiento de la sensibilidad química múltiple, predominan los estudios que orientan la investigación hacia un origen orgánico, tóxico y disminuye el número de trabajos que hacen referencia a una causa psicopatológica. El diagnóstico es clínico y se basa en la presentea de síntomas, percepciones subjetivas del o la paciente y o signos clínicos, manifestaciones subjetivas observadas en la exploración médica. Estos últimos pueden estar presentes o no y ser muy diversos, tales como eritema, ronquera, taquicardias, arritmia, descoordinación motora, trastornos del habla, etc. Los desencadenantes más comunes son los perfumes, productos de limpieza, el gluten, el maíz, la caseína, la soja, el glutamato motenosódico. Ante la imposibilidad de encontrar actualmente antelaciones biológicas objetivas, algunas publicaciones han achacado, hay disculpad, han achacado las causas de la sensibilidad química múltiple a aspectos del plano psicochomático. Algunos autores sugieren que se debería a un reflejo condicionado a experiencias vitales traumáticas o a un accidente, o por otros trastornos psiquiátricos y que la ansiedad contribuye al mantenimiento del trastorno por la vía de atribuciones somáticas. Bueno, por alusiones voy a hablar. En primer lugar, pedir disculpas porque hoy no es mi mejor día y como se habrá comprobado, no estoy al 100% como otros días, de ahí que me cuesta un poquito quizá leer. Y luego porque de la mitad de los síntomas yo me declaro, sí, lo sufro, entonces me afecta. ¿Flora? Sí, ¿me oís? Ah, está, sí, ahora sí. Vale, no he llegado a colgar porque quería saber lo que decía cara. ¿Estás de acuerdo con esa definición? Sí, 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 engloba todo. Realmente es que los químicos lo que están haciendo es no permitir que el cuerpo haga sus funciones como tiene que hacerse. Entonces lo engloba todo. Nos cuesta comprenderlo, nos cuesta comprender cómo puede afectar al digestivo, cómo puede afectar a los problemas que tengo musculares o de osteoporosis o de circulación o incluso cognitivos o de memoria. En fin, o sea, está la variedad porque realmente es que afecta a todos los sistemas. Entonces, cada persona, todo lo que ha dicho Carol, pero cada persona es una singularidad porque dependiendo de su propio organismo, de su propia singularidad y de aquello a lo que haya estado expuesto, pues quiero decir que no hay un calco entre una persona y otra. A lo mejor Carol puede estar más afectada en tema pulmonar y garganta y los demás también, pero a lo mejor eso es su punto más débil, ¿no? Todo lo demás también. Pero, y a lo mejor en otra persona, ¿sabes? O sea, que no hay un patrón tampoco. Pero el patrón que sí que quiero hacer hincapié, que es muy común en todos, es que como la mayoría somos mujeres porque parece que nuestro cuerpo es más vulnerable a los químicos, el cuerpo de la mujer. Entonces, el 80% de los casos somos mujeres, con lo cual hay un problema añadido a que estas enfermedades, digamos que son emergentes, se les llama emergentes porque en realidad son nuevas, pero hay un gran desconocimiento entre, sobre todo, la profesión médica. Entonces, todavía se perjudica más a la gente. Y este desconocimiento pues viene en parte, muy en parte por este tema, un poco por la discriminación de género que tenemos heredada de que esto, de que la mayoría somos mujeres y cuando se es mujer pues se ningunea mucho más por parte de todos. Por parte de todos. Entonces, de esto, por ejemplo, la doctora Carmen Valls, que es una mujer de esas que tiene un currículum que te echa para atrás, ¿no? O sea, que es alucinante y que ella misma es elito hipersensible, tiene mucha bibliografía y en esta pues habla pues esto, ¿no? No sé si estará escuchando, Flora, nosotros te escuchamos muy flojito, se ha bajado de golpe el volumen. Está, Rodríguez, ahora, ahora. Vale, te hemos dejado de escuchar hace como medio minuto. ¿Podría repetir? Vale. Lo último que hemos escuchado era cuando estabas comentando sobre la doctora Carmen Valls, que ella tiene mucha publicación. Sí, es una mujer que es, bueno, pues un referente en toda España muy importante, tanto por su calidad profesional como por su feminismo también y es la que, digamos que en su bibliografía denuncia y saca a la luz, pues este problema, ¿no? De que a las mujeres nos afectan mucho más los químicos, los contaminantes, al cuerpo de la mujer, que venimos heredando de un marismo, pues que las enfermedades estas que pasaban como neurastenia y la otra, no me acuerdo cómo le llamaban, una era la neurastenia y la otra, pero en fin. Eran nerviosas, eran enfermedades que se consideran, no sé si son mujeres, que son problemas más mentales, por represión, por no sé qué. Y entonces es un hándicap porque se le está dando la espalda a esto y ya muchísimos años, yo estoy muy grave y esto no solo le está pasando a las mujeres, está pasando a mucha gente. Y si a las mujeres es difícil saberlo y conocerlo, ¿vale? Porque los profesionales médicos no lo conocen y entonces no te lo diagnostican y como no, pues te tratan, si te duele la garganta te dan para la garganta, si te duele el estómago para el estómago y sobre todo te derivan también como enfermedad mental, ¿vale? Se considera más una enfermedad mental, pues esta mujer lo que tiene es un problema de que su vida no le gusta a lo que sea y los nervios, en fin, lo que sea, ¿no? Cuando en realidad sí, sí, tenemos nervios, ¿no? Tenemos un estrés propio, pero es que lo generan los propios químicos, los propios químicos o electromagnéticos, son tóxicos ambientales. Y eso genera en nuestro cuerpo un estrés, una alarma, una sensación de alarma continua y nuestro cuerpo está generando las hormonas del estrés. Aunque la situación en la que estés sea muy calmada, pues se genera. Entonces es un desgaste enorme y un mal funcionamiento. Y ya digo, la putada de esto es que pues está pasando desapercibido y cuántos niños que no saben determinar, sea un adulto ya o una adulta, no sé, es difícil, ¿cómo lo va a saber un niño o un adolescente o un joven que a lo mejor tienen un problema y la vergüenza y se lo callan y pasan lo que pasan, ¿no? Y ni siquiera saben distinguirlo. Entonces es un problema muy serio al que nos estamos encontrando y que solo es las asociaciones de pacientes que las está llevando gente enferma las que están dando voz a estos científicos o investigadores que llevan ya alertando más de 30 años. Lo que te iba a decir es que tengo también la definición de la sensibilidad química según la Asociación de Sensibilidad Química de Madrid, que no es la de Médicos. Que aquí es que estás contando cosas y me llama mucho la atención porque si bien son coincidentes en algunas partes, aquí como quien está haciendo la definición son las propias personas afectadas, cambia bastante la definición. ¿Me permites que lo lea? Porque corrobora bastante lo que estás diciendo. Claro, claro, claro. Sobre todo, voy a leer lo que no es común, ¿vale? Ajá. Simplemente, en la definición de sensibilidad química múltiple se recoge en el documento de consenso del Ministerio de Sanidad de 2011. Dice que es multisistémica y de curso crónico y está caracterizada porque se producen procesos inflamatorios y degenerativos. El desencadenante puede corresponder a una simple exposición a altas dosis o a la exposición múltiple y repetida a una o más sustancias a lo largo del tiempo. En el inicio de la afección, las exposiciones que se describen con mayor frecuencia incluyen plaguicidas y solventes orgánicos. Esto no lo habíamos mencionado antes. Es una enfermedad que se caracteriza porque puede convivir con otras enfermedades comórbidas como la fibromialgia, síndrome de fatiga crónica o la electrosensibilidad, como acabas de mencionar. Los estudios realizados hasta la fecha sugieren un posible origen multifactorial en el desarrollo de la enfermedad. Parecen estar implicados diversos mecanismos de toxicidad, órganos y sistemas a nivel molecular, bioquímico, fisiológico y estructural. Es muy probable que el sistema nervioso central, el inmunológico y el endocrino participen en la respuesta toxicológica que se observa en el desarrollo de la sensibilidad química múltiple mediante alteraciones en los mecanismos de interregulación existentes en estos sistemas. O sea, que te descompone, vamos, te afecta a nivel de estos tres sistemas. Todo, todo. Sí, perdona, Carol. Sí, te digo. Continúo, que esto me parece bastante importante porque da datos concretos. Los agentes que desencadenan la enfermedad son múltiples, variados, no relacionados entre sí y presentes en nuestra vida diaria. Los compuestos que se repiten con más frecuencia como causantes de sensibilidad química múltiple son los siguientes. Productos de limpieza del hogar. Lejía, amoníaco, sal fumán, zotal, limpia cristales, fregasuelos, suavizantes y otros. Productos de cosmética, higiene personal, colonias, cremas, jabón, gel de baño, cosméticos, laca, desodorante, champús. Disolventes y pintura. Acetona, barnices, pegamento, disolventes en general. En espacios interiores, aire acondicionado, ambientadores, humo de velas, incienso, tintas de periódicos y revistas, spray y otros. En la vía pública, gasolina, gasoil, asfalto, alquitrán, humo de los tubos de escape y otros. Esto, permitidme que continúe con la enumeración simplemente para que os hagáis una idea de lo que puede ser el día a día de una persona con sensibilidad química múltiple al salir de la calle y verse expuesta a toda esta cantidad de sustancias que le están afectando. Continúo. Humos, tabaco, barbacoas, cocción de alimentos, grasas, fritos, fuegos artificiales, incendios, alimentos, aditivos y contaminantes alimentarios, maíz y azúcar de maíz, residuos de plaguicidas, fungicidas, colores artificiales, edulcorantes, conservantes alimentarios, ceras de protección y materiales de empaquetado. Contaminantes del agua y aditivos ingeridos a través del agua de consumo humano. Fármacos y productos de consumo habitual, ácido acetilsalicílico, barbitúricos, sulfonamidas, diluyentes, saborizantes, conservantes, aceites minerales, locciones, laxantes, vitaminas sintéticas, cintas adhesivas, cosméticos, perfumes, champús, productos de higiene personal, adhesivos dentales, sales y aceites de baño, camas de agua, rotuladores de punta de fieltro, abrillantadores, pulidores, piscinas cloradas, contrastes radiológicos, lentes de contacto y componentes de plásticos liberados de material médico. Y las principales intolerancias ambientales son la exposición solar, exposición a ondas eléctricas, redes o conducciones de electricidad, electrodomésticos, ondas magnéticas, microondas, aparatos de electromedicina, telefonía, electroimanes, ondas sonoras, ruido intenso o persistente. Y con esto dejo de leer simplemente para que os hagáis una idea. Vale, pues a mí solo se me ocurre una pregunta. Tengo claro, con la intolerancia alimenticia, tengo claro, donde lo del gluten y esto, lo ves, te lo marcan, pero en todo lo demás, que es un prueba y, por ejemplo, el tema de coger limpieza, cosméticos y tal, que es, ¿todos dan o algunas marcas o cómo lo detectáis? ¿Contestas tú, Flora? Sí, pues esto, ahora me oigo yo con retorno este, vale. Pues esto lo semejan a una batería, ¿vale? Es como si fuéramos llenando esa batería. Entonces, a lo mejor hay personas, yo tengo el convencimiento de que sería mi caso, pero no lo sé con seguridad, que genéticamente, pues tenemos una detoxificación un poco más deficiente que el resto de la población, pero aún así seríamos un 30% de la población la que nos sucede esto, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, en nuestro caso, las mujeres, como venimos a decir, a los niños les afecta igual, pero en la edad de la adolescencia, la testosterona protege a los chicos y a las chicas, pues, la sensibiliza todavía más. Entonces, digamos eso, que es como una batería que se va llenando, ¿vale? Bien sea porque genéticamente tu detoxificación sea un poco más deficiente o bien sea porque has estado en una posición mucho más grande. También el estrés, la forma de vida, el estrés que puedas haber estado teniendo en tu vida, ¿no? Y la gente sabe que pasa situaciones muy tensas en el trabajo, en la familia, alguna enfermedad familiar, lo que sea, y entonces a raíz de ahí se desarrolla porque el estrés también es otro más. En fin, es esa batería que se va llenando. Y llega un momento que cuando ya se ha llenado ya no se tolera nada más. O sea, entonces ya percibes que solo puedes percibir a lo mejor que cuando estás en ausencia de químicos te encuentras mejor o electromagnéticos y cuando estás en presencia, o sea, te pones muy mal o mal de narices, ¿no? A todos los productos es que ahí tenemos la singularidad de cada persona, pero sí que va a más degenerativo. A lo mejor yo puedo tolerar los, ¿cómo se llaman? La gasolina y los hidrocarburos, pero llega un momento que tampoco, ¿vale? Es como que el vaso se ha ido llenando, se va llenando, se va llenando. Entonces yo, por ejemplo, lo que no toleraba son los insecticidas, eso me ahogaba. Y lo demás, pues llega un momento que, claro, como estás tan expuesto a tantos contaminantes y hay tantos, no puedes distinguir, no puedes saber, no te puedes dar cuenta porque está en lo que comes, está en lo que respiras, está en todo, en todo. Y solamente es cuando tienes una higiene, que es lo único que actualmente se sabe. Hay otras cosas paliativas que además es todo lo que tienes que pagar, ¿no? Que son chutes de vitaminas, en sueros o en suplementación y todo es carísimo. Y eso te puede ayudar. Pero lo más efectivo y lo mejor es la higiene, que es la evitación de todo. Entonces yo, por ejemplo, para llevar una vida que tenga la cabeza fuera del agua, a lo mejor solo la cabeza, pues todo ha de ser ecológico. Yo la mascarilla, ella forma parte de mí y en cualquier tienda, en cualquier sitio que entre o cerrada, me la coloco. Una mascarilla especial con fibra de carbono. Sí que he notado algo, ¿vale? Sí que he notado cosas. Y luego en mi caso también, o sea, lo peor también son las ondas electromagnéticas. Pero yo lo noto, yo lo noto. Entonces, tanto una cosa como la otra es que llegas a puntos que ya no puede más tu cuerpo. Ahí ya no tolera más. Y entonces, pum, o sea, te reaccionas de una manera que es inviable. Entonces hay quien tiene, le llaman el debut, es un debut espectacular, que de pronto a una persona le ocurrió, abrió un baúl que había naftalina. Y abrió el baúl y de ahí al hospital. Y una cosa, vamos, ya otra chica, por ejemplo, que siguieron un programa hace poco, el informe semanal, que no sé si fue de noviembre o por ahí, que tiene 27 años. Y ella estaba bien, llevó una vida activa, periodista, radiofónica, superactiva, con un hijo pequeño, entró para que la operaran a un hospital y ya no salió de allí bien. Ya necesitó muletas y ya no pudo llevar su vida. En esta entrevista que le hacen, en informe semanal, dice el mismo informe que a mí, médico me dice que me incapacita para trabajar, con lo cual yo no puedo trabajar porque no me contrata nadie, porque tienes que pasar una revisión médica para poder trabajar y no te lo permiten con ese informe. Y, sin embargo, no está teniendo opción a un reconocimiento social y a unos derechos de esa enfermedad. Y tiene solo 27 años. Y va con su muleta y ya ahí, pues, igual que tiene 27 años, también hay gente más joven. Lo que pasa es que la gente todavía hoy achacamos holgazanería. ¿Sabes? Si es un adolescente, holgazanería. ¿A qué? No quiere nada. Y a lo mejor está teniendo problemas porque, como esto afecta neurológicamente, yo, por ejemplo, no puedo, tengo muy poca capacidad lectora, no puedo, porque me produce dolor. Igual que a lo mejor una conversación también es muy difícil mantener, me produce dolor. Y las pantallas es lo que peor llevo, me agota, me agota. En un poquito que esté con las pantallas, agotada. Y hoy en día tienes que hacer muchas cosas. Sí. En mi caso, por ejemplo, no puedo hacer la presencia, sí lo puedo evitar, pero en las pantallas también. O sea, se echa pan y merendemos cuando me meto ahí, ¿no?, para hacer las gestiones. Y, bueno, creo que no. Sí, Carol, ¿qué querías comentar tú? Yo te puedo contar. Yo tuve un debut con lo, bueno, ya había notado en alguna ocasión alguna cosita, pero es que tuve una cosa que fue, bueno, que yo esto no lo he contado a nadie, porque ¿para qué, no? Justamente con el teléfono móvil que tengo ahora, necesitaba una conexión a internet y puse lo de la red Wi-Fi para que le diera Wi-Fi a mi ordenador. Tal como lo conecté, me dio un dolor de cabeza tan tremendo, pero es que fue como si me hubieran dado con un mazazo en la cabeza. Evidentemente lo desconecté automáticamente. Ese dolor de cabeza no se me pasó en horas, pero en horas. O sea, es que esto lo tienes que vivir para poder llegar a comprender qué es esto. Y respecto a lo que he comentado, me parece tremendo que me estoy refiriendo ahora mismo de la chica de 27 años que estabas comentando en la entrevista, me parece tremendo porque es algo muy desconocido, es algo mucho que se engloba, yo creo que tal vez debido al desconocimiento, en lo que sería marco de enfermedades mentales, como bien has dicho, que como no sabemos qué es, pues ahora lo metemos todo a lo psicosomático, a lo mental, y la verdad es que esta persona pues le está condicionando tremendamente hasta el punto de que no puede llevar una vida normal. Porque claro, después de haber leído toda la lista, que tenía gran interés en leerla, para que las personas que puedan estar escuchándonos se den cuenta de que para una persona, evidentemente con una persona con seriedad química múltiple, no va a ser a todos los factores, sino que será a unos cuantos de todos ellos, pero son tan diversos que es muy complicado que tú vayas y que no te estés sintiendo afectado o afectada. Claro, a mí me gustaría saber eso, cómo es un día a día para vosotras cuando estamos tan rodeados de radiaciones, de emisiones, de gases, de esto y lo otro. Es que no, claro, no me puedo hacer una idea, porque no lo, pero vamos, tiene que ser muy, 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 muy duro. Yo quería, o sea, aquí habéis comentado dos cuestiones. Como afecta también a la memoria, ahora la primera se me ha olvidado, la que me chocaron. Así que te voy a comentar ahora, Miguel. Afecta, pues, a ver, el día se hace muy complicado porque tienes que elegir, tienes que elegir y luego tienes que renunciar. Tienes que renunciar a muchísimas cosas. Yo te digo una cosa, tengo cierta edad y he tenido una vida, pues, bastante plena. Creo que no hay vida que pueda considerarse sencilla, todas tienen sus complicaciones. Entonces, para mí la renuncia tampoco realmente es... Creo que además esa está sana, ¿no? A lo mejor la renuncia o es la aceptación, ¿no? Y decir, bueno, pues, pero tienes que contar con un aislamiento porque el hecho de estar con otras personas te desencadena. Y luego, sí, lo que ha comentado Carol. Es verdad, no todos los síntomas lo puede tener una misma persona, pero tenemos que tener en cuenta que una de las cosas que ha dicho, que es así, son enfermedades inflamatorias y degenerativas. Entonces, si tú no pones freno, o sea, el freno es la higiene, la higiene, la evitación de los químicos y de las ondas electromagnéticas. Si tú no pones límite ahí y lo evitas todo en el máximo posible, eso va a más. Entonces, cada vez eres más sensible a más productos y tus reacciones son más fuertes y más incapacitantes y es degenerativo. Entonces, incluso lo normal, todas estas enfermedades que nos afectan la sensibilidad química, la fibromialgia, la fatiga crónica y la electropersensibilidad son las que caracterizan la sensibilización central, que es el sistema nervioso central, es el que está afectado, ¿vale? Entonces, una persona puede tener predominantemente sensibilidad química, pero si no realiza esta higiene y si no tiene su cuidado y tal, al final es normal que se vayan desarrollando las otras, o sea, la sensibilidad química tiene grados. Estas enfermedades tienen grados, ¿vale?, de gravedad. Entonces, hay quien puede tener un grado 1, un grado 2, un grado 3, un grado 4, ¿vale? Y creo que el 4 es el máximo. Pero además puedes desarrollar también las otras 4, como le ha pasado a Karol, ¿vale? Como tiene la sensibilidad química y tiene la electropersensibilidad. Y acaba siendo lo normal. Y luego además, además, las ondas electromagnéticas y tal también, y bueno, y los químicos, porque la toxicidad de que nada funcione bien, entonces se va deteriorando todo. Y al deteriorarse, se van desarrollando estas enfermedades, que son la fibromialgia y la fatiga crónica. Aunque no las desarrolles, mientras estás expuesta a las contaminantes, tu cuerpo tiene los síntomas de fibromialgia y tiene los síntomas de la fatiga crónica. Es decir, no funciona bien, estás débil, el cansancio no puedes con tu vida, porque no funciona bien el funcionamiento celular, pero a lo mejor es hasta automático. Con la de dos tetromagnéticos en mi casa ves automático. Y es que al final desarrollas todas las enfermedades. Hay quien tiene la fibromialgia, predominantemente, pero luego suelen convivir con la fatiga crónica. Y luego los químicos y las ondas electromagnéticas agravan los síntomas de la fibromialgia. Están todas relacionadas. La sensibilidad química produce síntomas de fibromialgia y de fatiga crónica. Y la eléctrica sensibilidad igual. ¿Cómo lo sabes? Pues cuando tú estás en ausencia totalmente de ondas electromagnéticas, mejoras. Mejoras. Entonces ya sabes que no es la fatiga crónica o tal. ¿Me entiendes? La sensibilidad química, pues igual. Si tú logras tener todo, tiene un control ambiental magnífico, pues si sigues teniendo problemas de fibromialgia, de sintomatología, pues tienes la fibromialgia. Y acaban conviviendo las cuatro enfermedades. Hay gente que las tiene las cuatro. Pero aparte, como todo esto produce un mal funcionamiento del organismo, se generan muchas otras enfermedades. Muchas otras. Y entre ellas el cáncer, por ejemplo. O sea, que suelen convivir con todo ello. Y bueno, pues ya está. Porque Miguel preguntaba cómo podíamos convivir con esto. Pues en mi parte, pues al final las tecnologías son un aliado. Si lo tienes bien, yo lo tengo todo cableado, inalámbrico, derivaciones a tierra, pintura que se supone que me aísla, mosquiteras metálicas, vinilos en ventanas. Yo he llevado a mi casa a punto de desplomarme. Y ha sido entrar y que cómo antes de desmayarme o tal. Y a la que darme cuenta, a beber un poquito de agua y se ha estado pasando. Entonces, era en la calle, era en la calle. Pero quiero hacer hincapié en que tengamos claro que esto nos está afectando a todos. Por ejemplo, en un supermercado estaban hablando los cajeros de un niño que se ve que había tenido un comportamiento fatal y había estado allí y le dije, es que se ponen muy nerviosos aquí y tal. Y le dije, no, no, están todos igual. Están todos igual. Yo tengo amigos que tienen y están todos igual. Y esto causa irritabilidad, o sea, causa muy mala leche, causa un nerviosismo, un inquietud. Entonces, está demostrado, por ejemplo, en un colegio hicieron una prueba de pintar todo, pinturas ecológicas, eliminar todos los tóxicos ambientales y no solo mejoró el comportamiento de los niños, que mejoró muchísimo, muchísimo, ya no eran los mismos. Es que además mejoró su rendimiento académico. Afecta también la posibilidad de tener la serenidad, de prestar atención a lo que se esté diciendo, y por otra parte, pues eso, a poder fijar la vista, a tener la cognición, a todo. Y eso. Entonces, yo antes creo que lo he comentado con Carlos, no sé si lo estaba pensando y lo iba a comentar. Esto es una enfermedad creada por el hombre. Hombre, claro. O sea, hombre, claro. Sí, claro, ¿no? Son enfermedades. Claro, sí. Sí, sí. Claro. Y además nuevas, porque evidentemente esto hace 200 años, no existía. Claro. Porque, bueno, igual 200 años, hace 200 años ya empezábamos a generarlo con el cambio a partir de la revolución industrial, con el cambio con las sustancias químicas, pero sobre todo con el tema electromagnético en los últimos tiempos. Claro. Y el químico casi, casi que también. O sea, y también que la sociedad en general está dando la espalda. Sí. Yo creo que la gente, actuamos un poco como que resignados, como que no hay nada en nuestra mano que hacer. O también con la actitud un poquito infantil de decir, oye, pues si los poderes públicos no nos advierten de que esto sea malo, pues porque no será tan malo. Si tú vas al médico y el médico no sabe, no lo contempla, pues entonces, oye, si un médico que ha tenido una preparación tan grande, pues oye, pues tampoco será para tanto, ¿no? O yo qué sé, o lo sabemos, sabemos que está detrás ahí de los cánceres, porque se ha dicho mucho. Sí. Pero como que no va con nosotros, o no tenemos nada nosotros que podemos hacer, y realmente sí podemos hacer, porque sí que está demostrado, lo que sí que está demostrado es que por muy mal contaminado que esté en una ciudad, en un sitio donde los niveles más altos se está dando de contaminación es en los interiores, y especialmente los hogares, y en los colegios, y en los institutos, escucha, que están a lo mejor 30 alumnos, todos con sus móviles, que los móviles tienen una potencia impresionante, y están unos pegaditos a otros, además están recibiendo de la de al lado, de la de arriba, brutales, y tendrán sus migrañas, tendrán sus cosas, que si habrá un constipado, mira, siempre estoy constipado, el otro, sí, el dolor de cabeza, no sé cuántos, pero como si no fuera la cosa con nosotros, y ya muchos años, muchos años, que se está reclamando diciendo, cuidado, porque claro, ¿qué pasa? Que las investigaciones las hay, y las hay muchas, y muy contundentes, pero la industria tiene mucho poder, tiene mucho, tiene más poder que los gobiernos, para que nos aclaremos, entonces, ¿cómo lo tapan? Pues lo tapan pagando muchas otras investigaciones, de manera que se sabe que la mayoría de investigaciones pagadas por la industria, pues salen como que no, como que no causan problemas, y luego, me estoy refiriendo ya más también a los campos electromagnéticos, pero, hagamos, hay unos documentales que eso queda súper acreditado, que en la página web de la Asociación Electroquímicos Sensibles por el Derecho a la Salud, hay un apartado que pone documentales y audios, y ahí hay tres documentales que son de obligada visualización, uno es de Radiotelevisión Española, que lo produjo Radiotelevisión Española, de Documentos TV, el productor ejecutivo fue Pedro Erquicia, que fue un periodista, vamos, creo que de los más prestigiosos de España, y ese documental fue censurado, y ese documental fue del 2013, entonces aquí lo que ha habido, y con ese documental ya habría ya, o sea, ese fue censurado, no se permitió que se… y se ha filtrado ahora, alguien lo filtró en diciembre del 2023, en las redes sociales, lo podéis encontrar en la Asociación de Electroquímicos Sensibles por el Derecho a la Salud. También hay otro ahí, muy importante, que es, todos somos electrohipersensibles, todos, porque, no quiero acaparar, Carol, porque la electrohipersensibilidad es una manifestación, es una manifestación, es decir, la gente que somos electrohipersensibles lo notamos, pero es que a quienes les genera cáncer, a quienes les genera otro tipo de enfermedades, no lo están notando, y cuando ya aparece la enfermedad, y claro, ante tal desconocimiento del profesional sanitario, estamos… o sea, quizá cuando queramos reaccionar no vamos a poder reaccionar, porque el aumento de esto va a ser exponencial. Los jóvenes y los niños están… es pues una exposición brutal. Sí. Y bueno, pues esto, las ondas electromagnéticas afectan a la glándula pineal, afectan el reloj biológico de nuestro cuerpo. Con este reloj biológico se regulan las funciones, tanto las que se hacen por el día, internamente en el cuerpo, para que tengamos energía y podamos tener la actividad, y las que se hacen por la noche, que es la de limpieza del organismo y reposición del organismo, de lo que se ha gastado. Entonces, las ondas electromagnéticas desincronizan el reloj biológico, que lo tienen todas las células. O sea, la que manda es la glándula pineal, que es la que dice, ahora es de noche, pam, empecemos las funciones. Pero todas… esto va con la melatonina, pero todas las células de nuestro cuerpo tienen ese reloj biológico y todas tendrían… de normal están sincronizadas, pero con las ondas electromagnéticas se desincroniza. Con lo cual esas funciones, cuando dormimos, no se pueden hacer, no se hacen correctamente. Entonces, en nuestro cuerpo se está haciendo una bola de nieve. Puede producir cáncer, puede producir enfermedades mentales, puede producir la electropersensibilidad y la sensibilidad química, porque no está permitiendo la detoxificación natural del organismo y está ahí haciendo un acúmulo. Y las células están ahogando en su propio medio, no pueden hacer ese intercambio. O bien, como digo, se generan cáncer, o bien hace que la membrana del… el calcio que está en la membrana de la célula entre dentro. Y cuando entra, pues hace morir a la célula. Entonces, nos estamos atontando literalmente, literalmente. Nos estamos atontando. Y bueno, pues esto nos está afectando a todos. Y este documento se llama Todos somos electrohipersensibles. Lo de la glándula pineal y el reloj biológico es una… muy reciente, es del doctor Darío Acuña Castro Viejo, que las asociaciones organizan jornadas y le dan voz a los científicos. Y esta es muy reciente, es de octubre del 2023. Y es el que explica, ¿no?, el problema de la melatonina, que no solamente afecta al insomnio, al problema del sueño, está afectando a todo el funcionamiento y lo dice con toda claridad. Todo esto me gustaría que hubiera un sitio donde la gente pudiera verlo, ¿no? Y yo he intentado ponerlo en Facebook porque conforme te vas enterando te queman las manos esto, te queman las manos porque dices, Dios mío, estoy preparada para estar yo mal, porque no estoy preparada para tener que esté todo el mundo igual, ¿no? Y ves a la gente en la calle, Dios mío. Esto lo que le va a esperar a toda esta gente es que, claro, y cuando hablamos de jóvenes y de niños es que la cosa es gorda, pero vamos, que también complica al que sean los mayores, el que sean los cuidadores mayores los que queden afectados y no pueden apoyar a sus jóvenes, ¿no?, a sus niños. Entonces, de momento, yo lo he tratado de meter en Facebook, si queréis ver en mi perfil, lo he metido en el buñón Sequeja, conforme iban saliendo, fueron admitiendo, pero cuando ya empecé con estos documentales que os nombro, empezaron a censurarlos. Yo creo que les sale ahí una advertencia, cuando ven el otro hipersensividad o algo, y ya no me admiten las publicaciones. Pero vamos, ahí hay bastante. Sí, además, el tema es que cuando te intentas compartir este tipo de información, claro, no puedes compartirlo con cualquiera. Y sobre todo porque lo primero que piensan es que estás cucú, que sí, que te vayas a salud mental, porque parece que estés hablando de cosas extrañas. Porque no con todo el mundo puedes saberlo hasta que te toca y te empiezas a encontrar mal y te empieza a pasar. Entonces, cuando dices, uf, a ver, quizá es cuando pones un poquito la perspectiva, porque como digamos que el camino que sigue la sociedad va en una dirección y como que tú vas en contra diciendo, no, no, que por ahí no. Es como que el mensaje que tú quieres lanzar no está teniendo oídos. Sí, no. No, y da coraje porque, claro, yo lo achaco, ya os digo, por una parte como a una especie de resignación, es decir, no está en mi mano un error, porque sí que está en nuestra mano lo que es en nuestros hogares, reducirlo todo, reducirlo, evitar detergentes, evitar suavizantes, evitar perfumes, evitar, hay alternativas, el bicarbonato, por ejemplo, es una alternativa. Hay un libro que además es gratuito por internet que se llama Aguas sin tóxicos, que es un audiolibro con donde se dan consejos. Hay otra doctora que también, hay otro libro que también quiero ayudar a que se conozca de alguna manera. O sea, que hay información, pero claro, tenemos un poquitín que cambiar esa actitud, entre comillas, infantil, de, vale, la gente tiene las vidas muy complicadas, tienen sus trabajos, tienen sus hijos, tienen sus padres, tienen... y entonces, claro, y dices, un ratito que tengo, pues me meto con el ordenador y lo que quiero es distraerme y no quiero complicarme la vida, ¿no? Sí. Pero vamos, es un poquito infantil por nuestra parte, porque sí podemos hacer, hay mucho en nuestra mano por hacer y en nuestras casas podemos evitar y mejoraría mucho la calidad de vida de los hijos, de las personas que habitan en esa casa. Y eso lo haría mucho. Yo, yo, perdona, Carol, es que yo, claro, sigo en shock, entre comillas, porque quiero decir, está claro que puedes evitar en lo de productos de higiene y tal y cual, pero en el tema de las radiaciones, es que como no conviertas tu casa en una jaula de Faraday, te va a entrar por algún lado todo. Aquí respondo yo por alusiones, sí, evidentemente, eso es una parte, pero sí que hay cosas que puedes hacer. Por ejemplo, yo confío, bueno, yo tengo un despertador y entonces mi intención es, que no siempre lo consigo, ¿vale?, apagar el teléfono por la noche, desconectar la Wi-Fi. Dios, apagar la Wi-Fi. El problema, ¿sabes cuál es? Que no estamos, como que estamos dejando de poder tener opción a este tipo de pautas higiénicas que realmente nos pueden beneficiar. Esto lo podríamos hacer todos en nuestra casa sin necesidad de que tengas la sensibilidad química, pero el problema es que, por ejemplo, en mi caso, yo he tenido que cambiar en un año cuatro veces el router porque se estropea porque lo apago. Entonces, es como que no se está facilitando nada la cosa. Pero sí que hay cosas que podemos hacer, eso por una parte. Respecto a las ondas electromagnéticas, aparte de eso, que sería una cosa muy fácil que podemos hacer absolutamente todos y todas y que va a mejorar nuestra calidad de vida porque vamos a poder descansar mucho mejor poniéndonos un despertador de toda la vida de Dios, de esos que van con pilitas, ¿vale? O incluso de cuerdas, si lo encontramos, ¿vale? Pues solamente con eso, con el hecho de que ya se pueda mejorar la calidad del sueño, va a repercutir positivamente en nuestra vida. ¿Qué más cosas podemos hacer, Flora? Muy bien, Carol. Pues lo has dicho fenomenal. Pues mira, se está reivindicando, ya digo, en este documental Todos Somos Electro-Hipersensibles, una de las personas que además es que es muy recomendable porque aborda desde muchos aspectos y uno de ellos es una asociación de padres que reclama la escuela libre de Wi-Fi, libre de Wi-Fi y que las conexiones sean alámbricas, que se deje la tecnología inalámbrica porque por los cables, si se derivan y se tienen precauciones, porque sí es cierto que se puede contaminar de la propia red eléctrica o de la fibra óptica. Por ejemplo, no tendrías que apagar el router, yo lo tengo con la fibra óptica, que lo he recomendado, entonces tengo el router con función on-off de Wi-Fi. Entonces yo le tengo quitado el Wi-Fi y lo que tengo es cable de CERNED conectado ahí al router y también sí que es cierto que por el cable de la fibra óptica sí que se contamina la red de la alta frecuencia que van por los cables o de la baja frecuencia que es la eléctrica y entonces sí que tengo derivaciones a tierra y luego tengo una regleta que es apantallante, luego tengo un adaptador para el cable de CERNED, que el cable de CERNED es para el ordenador, pero tengo un adaptador que también lo puedo conectar al móvil. Entonces el móvil, como sí que tengo mucha sensibilidad, no lo conecto porque sí que hay un poquito que se traspasa, pero vamos, que lo puedo tener, una persona que no tenga tanta como yo sí que lo podría tener, podría utilizar el WhatsApp en modo avión, pero podría utilizar el WhatsApp a través del cable de CERNED, con el adaptador, o sea que no tienes que renunciar a nada y luego pues se puede poner un teléfono fijo de toda la vida en casa, ¿vale? Y es importante que empecemos a… y a lo mejor no podemos evitar las ondas que están fuera, pero es que como os digo, donde más tenemos es en los interiores, en el interior del hogar es donde más tenemos, donde más está saliendo tanto químicos como ondas, porque claro, si en la casa se junta dos, tres personas con móvil, luego tienes el Wi-Fi, luego hay quien a lo mejor tiene la Alexia esa o el Bluetooth, y entonces vas sumando más lo que tienes de toda la vida, que eso ya también afectaba, aunque no lo tuviéramos tanto en cuenta, pero afectaba y mucho, que son el cableado eléctrico y los electrodomésticos, que ahora la mayoría de electrodomésticos vienen con funciones de estas inteligentes y emiten también alta frecuencia. Entonces hay que tener cuidado, hay que poner freno, porque es que cada vez se va más, ahora ya se está pasando al 6G y tal, y dices, vale, no vamos a poder con todo, pero vamos a empezar, vamos a empezar y si tú, como muy bien ha dicho Carol, si tú vas eliminando en tu casa, no es lo mismo que lleves 100 kilos, que te quedes con 90, que luego bajes a 80 y que luego a 70, no es lo mismo, vas sintiéndote cada vez un poquito mejor y va mejorando todo, veréis cómo mejora el comportamiento de vuestros hijos, de vosotros y de vuestros mayores, porque todo esto causa una mala leche, causa mucha mala leche, porque la persona no está bien y ni siquiera eres consciente y no te encuentras nada bien y los demás te demandan, porque te demandan y si tú no tienes un diagnóstico y no tienes un reconocimiento, pues eso es holgazanería o es que tú no estás o no, en fin, nos empezamos a hacer reproches y cositas y se complica todo mucho, entonces pues eso, hay muchas cosas que podemos hacer, muchas cosas. Otra cosa que se me ocurre a mí, por ejemplo, que es una cosa en la que yo estoy embarcada, evidentemente si nos damos cuenta va a ser mucho más caro, tal y como está montado todo, el vivir de una manera higiénica respecto a este problema que no hacerlo. Una cosa que también afecta y que es una de las cosas que son, yo estoy diciendo cosas que se pueden hacer más o menos fáciles, que es cambiar los muebles de casa. Todos aquellos muebles que sean sintéticos, con aglomerado, etcétera, todo eso fuera, madera, porque todo eso está constantemente emitiendo sustancias que nos están afectando y no nos damos cuenta, pero todo eso poco a poco nos va intoxicando. Sería otra de las claras recomendaciones. Yo el microondas directamente lo tiré, lo primero que hice cuando llegué a mi casa fue tirar el microondas, pero bueno, cada uno es libre de su elección, de la vida que tiene, pero bueno, siempre utiliza las cosas con precaución. ¿Qué más cositas te pueden ocurrir así, que sean fáciles? Porque claro, entiendo, si tienes una implicación o un grado de afectación elevado, entiendo que puedes estar más motivado o más motivada a todo lo que has comentado, el cableado tanto de CERNET como eléctrico, que me parece independientemente, me parece muy interesante, pero evidentemente eso va a tener un coste. No, 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 que va, me salió más barato incluso. Con DG contraté fibra óptica y entonces me lo puse donde yo le dije, mira, yo lo necesito aquí, me ayudó a llevarlo hasta el sitio, que me dijo también, no tenemos cables muy largos, si necesitaras un cable más largo tendrías que conseguirlo por internet, bueno, nosotros no tenemos, pero vamos que el técnico de DG me hizo la conexión y ya está, la regleta pantallante que la conseguí de, vamos, si miras en internet, en electrocontaminación.com, no recuerdo ahora el precio, pero no sé si estaba entre 50 euros o con muchos enchufes, y el router me lo facilitó el propio DG, ya está. No, 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 tú tienes que contratar, pues eso, la fibra óptica, y luego pedirles eso, que te den el router con la función on-off. Si tu empresa no tiene la función on-off, que siempre está conectado, te puedes comprar un router por ahí en el Mercado Libre que lo tenga y ya está. Y tú cuando lo tengas, pues apagas el wifi y en modo avión, conectado por internet, tienes que apagarle a tu ordenador, tienes que quitarle el wifi, ponerlo también en modo avión, y a tu móvil igual. Entonces ya está, y luego pues eso, tu teléfono fijo, y en tu casa ya no tienes ondas, y olvidador del Bluetooth, y olvidador del Aresi, todo lo que sea inalámbrico, porque todo eso, y bueno, cuando veo a la gente que va con los auriculares esos inalámbricos pegaditos al cerebro, a mí me hace daño a mí, me hace daño a mí. Y quien lleva también esos relojes también que van vía satélite, también están emitiendo, pues bueno, pues eso, es que es tremendo, porque es que la persona acaba en una situación en la que no se puede cuidar, en la que no puede, y además cuenta con la incomprensión de la gente que tiene alrededor. Totalmente. Porque no comprende, no comprende. Carol y yo en una ocasión estábamos hablando y dije, ay, pues a Carol le pasa lo mismo que a mí. Sí. Porque nosotras no podemos hacer algo que sea de un momento para otro, yo tengo que programarme con una precisión casi suiza, y luego ya veremos lo que puedo hacer, desde lo que voy a comer, lo que voy a dormir, y para algo que voy a hacer el miércoles o el jueves o el viernes. Pero además para algo, pues yo qué sé, cómo decirte, pues no sé, el ir a comprar, el ir, yo no podemos, ah, pues a lo que surja, no podemos, no podemos, yo ya os cuento, a veces he salido a casa y ha sido salir y me he tenido que volver a punto de desplomarme, no podía estar por ahí, yo tengo que, me paso el día para cocinarme, que me lo hago todo súper sencillo, pero tengo que tener mis ojos en la alimentación para poder tener un poquito de fuerzas para llevar una vida mínima, mínima, porque tampoco es para echar cohetes, pero vamos, yo, para mí, después de lo pasado, pues me pego un canto en los dientes, vamos. Sí, sí. Pero que aún así pasas tus crisis y pasas tus momentos que dices, por ejemplo, el año pasado en verano hay una persona que viene, muy maja, que aprecio mucho y que cuando viene me avisa, pues siempre quedo al menos una horita con ella y ese día nos fuimos a la jarra y ya está una horita en todo el tiempo que viene, ya está, o sea que al año a lo mejor son cuatro veces. Y cuando volví a mi casa y dije, oye, qué maravilla, ha estado súper bien, tal, y me veía más bien, pues al día siguiente le quité la orden y dije, no, no, como si me hubiera pasado un camión por encima estoy igual, no puedo, no puedo. Entonces tienes que eso, que aceptar, pero vamos, yo ya tengo una edad y os digo, mi vida ha sido plenamente, pero vamos, ves familias y dices, oye, por favor, abrid los ojos. Sí, pero... Algo, porque es que si no va a ser vuestro hijo, va a ser vosotros o va a ser, y entonces la vida se va a complicar muchísimo, muchísimo. Sí, sí, no, por lo que estás describiendo, evidentemente el día a día de una persona con sensibilidad química múltiple no es sencillo, tienes que tomar precauciones, evidentemente yo no llevo relojes de esos que tú has dicho, yo llevo otro, de que ya te ponen así, por una parte la estigmatización social de la rarita, que no, como que rechaza la tecnología, dices, sí, cariño, pero es que la tecnología me hace daño. Entonces, por eso tienes que ir por una parte, esa parte social. Y luego, a pesar de ello, creo que es importante que se hable del tema, que se vaya hablando, porque realmente vemos muchas personas que de repente desarrollan enfermedades que no saben por qué, y muchas veces toda esta cantidad de factores que se han descrito en el programa de hoy, madre mía, están detrás y están provocando que las personas se enfermemos. Entonces, creo que es un tema del que no se habla casi, pero que es muy importante hablar. Esto, evidentemente, teniendo unos hábitos higiénicos correctos o más adecuados, has mencionado antes, por ejemplo, en los productos alimentarios, en los productos de limpieza, simplemente pasándonos a la opción ecológica, solamente con eso ganaríamos mucho, haciendo esas pequeñas modificaciones respecto al electromagnetismo, también se ganaría. Quiero decir que realmente, entre todos y todas, podríamos hacer cosas que con un poquitín de esfuerzo tendrían una repercusión tremenda, tengas la sospecha de que tienes sensibilidad química múltiple, electrosensibilidad o lo que sea, porque sí que es verdad, como bien has dicho, que muchas personas no notan nada, pero ahí están. Y creo que es un tema muy importante del que se debería hablar más y que has dado una cantidad de información tan grande, Flora, que no sé si vamos a ser capaces de procesarla. ¿Sabes qué pasa? Que ya te digo, quiero hacer algo que la gente pueda acudir ahí y ver y cogerles la información, ¿vale? Algo que sea fácil. Como me ardían las manos, porque ya os digo, las asociaciones han estado, vamos, y entonces, claro, han estado dándole voz a los científicos y están y siguen en ello. Y claro, es que esto tiene que llegar a la gente porque esto es importante, que si no conocemos, la verdad os hará libre, ¿no? Pues si no conocemos lo que ocurre y que en nuestra mano podemos hacer cosas, pues no la vamos a poner en… Y esto hay que ponerlo en algún sitio para que lo pueda ver la gente y consultar. Y yo creo que ya, pues nada, oye, si hacemos lo que podemos, pues no estamos obligados a más y ya está, pero hay que hacer lo que se pueda. No se podemos mirar para otro lado. Y la única manera que hasta ahora he visto, porque me quemaban las manos esta información, ya os digo, ponerlo en Muñoz se queja en el Facebook. Ahí sí, si ponéis mi perfil, Flor Arrubio, hay casi todas las publicaciones y además con las que hay ahí tenéis información, pero bueno. Y es verdad que faltan los documentales tan importantes, que son el de Radiotelevisión Española, El Censurado, el de Todos Somos Electros y Hipersensibles, y otro documental que se llama Rodeados de Ondas, que son de investigadores internacionales en los que hablan de la industria, de lo que se han metido con ellos, la industria y los problemas que les han causado para que no pudieran sacar a la luz, ¿no? Y aún así se sacaba a la luz. Yo creo que hay muchísima información. Yo no sé qué pensará Miguel, pero yo creo que esto daría para que tuviéramos una segunda edición. Y desde luego tú y yo hablaremos por privado, Loflora, y veremos, estudiaremos algo. En la medida que podamos, Karol, que nosotras hacemos lo que podemos, claro. Pero a mí me admira lo que hacen las asociaciones, es increíble. Y la gente se quita de su propia salud para poder, cuando llega a estas cosas y ven que hay gente que está en la situación, terrible, terrible. Porque no tienen opción ni a prestaciones sociales ni a derechos, que sea la mayoría de gente o pierde los trabajos, no se le reconocen las incapacidades o incluso pide reducciones de jornada, con lo cual a lo mejor, o sea, y quedan en un desamparo absoluto. Y perdiendo incluso, pues acaban solas y en la pobreza, en la pobreza. Porque la sociedad las considera cuentistas. Bueno, pues te agradezco muchísimo que al final hayas podido ponerte en contacto, como dice Karol, aquí para una segunda parte y no sé si más. O sea que os emplazo para otro próximo programa, si os parece bien. Vale. Y muchas gracias, de verdad. Pues muchas gracias a vosotros, Miguel. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad, Karol y a mí, de contar. Aquí estamos. Un beso muy grande. Un beso. Un abrazo. Bueno, Karol, también muchas gracias por haber venido a colaborar en este programa, que sé que tenías especial interés también. Sí. Y nada, nos despedimos ya, que nos pasamos de la hora hoy. Sí, y nada. Yo dejo en el aire si puede ser una canción y si no, pues no. Pues no, no puede ser hoy. Pues nada, nos veremos, nos volveremos a escuchar. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Que esto pueda haber. Pues en tu interior está la solución de salvar lo bello que queda.